¡Y no paraba de lanzarme la bola! ¡Y más! ¡Y más! ¡No tengo idea de qué se le metió! Ay, ¿sabes? No hay nada de malo en el espíritu de competencia, cariño. El éxito es como un viaje lleno de trabas. Debes aprender que no hay triunfo sin un poco de dolor. Y por eso te... ¡No! ¿Al desierto? Sí. Camina a casa. ¡No! ¡No me dejes aquí solo! ¡No! ¡No me dejes aquí solo! ¡Déjate! ¿Por qué no te dije que te quedaras afuera? ¿Qué están haciendo en mi casa? ¡No se ha robado! ¡Aquí no hay razón que sea que te vienes aquí! ¡Yo no quiero ser un ganadón! ¡Ahora se te acabó el amigo! ¡Buena onda! ¡Me quiero decepcionarte! ¡A mí miras! ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! ¿No has escuchado esa frase? ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡A todo el mundo salga de mi camino! ¡Estoy de mal humor! ¿Por qué debo tenerte miedo? ¡Sí! ¡Por eso! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Coma! ¿Creíste que podrías llevarme al fondo del lago para comerme después? ¿Tú es que crees, Bobo? ¡Soy un pez con piernas! ¡Basta! ¡Pilearemos mano a mano! ¡Si eso quieren! ¡Entre! ¡Oye! ¿Qué pasa en el juego si perecemos? ¡Pero que lo haríamos en el mundo real también o peor! ¡Tendríamos que empezar el juego desde el principio! ¡Una la oposición de Tete! ¡Quizá la necesitemos luego! ¡Nos queda solo un puto! ¡Está bien! ¡Y no se acerquen! ¡Como! ¡Está bien! ¡Como! ¡Basta bien! ¡Gracias! ¡Basta bien! ¡Pero que lo haríamos en el mundo real! ¡Hasta bien!